muy buenos días familia hoy es lunes 25 de noviembre ya de 2024 estáis en desocupa news las noticias como son y no como las cuentan en el mierdón de la televisión sorbito de café que empezamos la semana largo fin de semana y cómo vamos a empezar con mojones uno detrás de otro es lo que tiene ahora mismo ser español y vivir en nuestro maravilloso país bueno hoy a las 9 de la mañana no sé si tenéis preparadas las palomitas comparece el dios supremo dios del universo su sanchidad el número uno donde los haya número uno entre un millón no vamos a poner más adjetivos de bueno hay apuestas qué creéis que va a decir este sinvergüenza bueno en principio va a anunciar el nuevo cargo de creo que es la tercera vicepresiva la que la que sea está un cargo más de estos que que no vale para nada porque como sabéis teresa rivero se la colaba a todo el mundo con el permiso de los zampones del pp porque sois otros zampones pp peso y la misma mierda sois no hay por dónde cogeros qué puta vergüenza al final la la disléxica la la hermana gemela de forex gamm teresa rivero esta ha conseguido ser comisaria qué maravilla en este país seguimos sumando todo para bien sobre todo para bien bueno este fin de semana ha habido muchas imágenes muchos documentales muchos vídeos seguimos muy cabreados por la gestión de la dana bueno yo diría de la no gestión de la dana donde nuestros hermanos valencianos siguen abandonados de la mano de dios donde tenía que haber 25 o 30 mil mil militares creo que hay cuatro o cinco mil ya porque además van retirando bomberos van retirando a gente y la gente sigue necesitando ayuda sigue necesitando ayuda lo dijimos y lo repetimos va a pasar como con nuestros hermanos canarios de la palma mucho ruido y pocas nueces siguen en contenedores mientras a los seres de luz los siguen metiendo en hoteles de cuatro estrellas a full equip con pagas diarias con teléfonos nuevos con ropita nueva con masajista con todo para que luego salgan a hacer la mayoría de ellos lo que han venido a hacer delinquir bueno por donde empezamos con los documentos bueno el tema el tema al damas está bastante calentita bueno si tengo que empezar con esto tengo que empezar con el hobby esto es una especie de cruce entre un hobby y la señorita rotenmeyer tenéis que ser viejos como yo para saber quién es esa aquí la tenéis el pequeño hobby rompe pelotas que no tiene la otra cosa que hacer que ir a discutir con chavales que están limpiando parkings con malas formas con muy poca educación margarita hobbit lávate la lengua para mencionar a nuestros vecinos valencianos y no les levantes la voz porque tú no eres nadie para levantar la voz a esa gente que lo ha perdido todo es que a esta la destinaría yo bueno no no lo voy a decir por qué mandos militares explican que tenían medios para despejar y ayudar en la dana en tan solo 48 horas y no entienden por qué no fueron activados bueno sí que lo entienden dicen que a mala fe que pasó a mala fe a todo esto espera que tengo algún vídeo por aquí mientras nosotros seguimos así de esta manera que pasa en barajas por las noches que ellos siguen entrando ahí los tenéis con sus bolsitas nuevas todos vestiditos igual ahí los tenéis acompañados eso sí por nuestros amiguitos de la cruz roja que tenéis que saber que no podemos parar la campaña la cruz roja obviamente tiene dinero de sobras pero que aunque no lo creáis la campaña que le estamos haciendo entre mucha gente relevante les está jodiendo bastante la siguiente campaña es ni un número de lotería de estos que venden a la cruz roja olvidaros de dar dinero de dar transfusiones donativos ayudas sabemos que hay voluntarios que no tienen culpa de nada pero esto es muy fácil y este es un llamamiento para todos los voluntarios de la cruz roja dejarles tirados tirados los voluntarios sois los pringados que lo digo con cariño que no cobráis acordaros se están llevando casi 1500 millones de euros en ayudas y subvenciones al año el 92 por ciento se lo gastan los directivos de arriba en pasta la ayuda va para los africanos para los marroquíes y para esto toda esta gente que está viniendo porque además tienen el chiringuito montados con ellos ni un duro ni una donación ni una bolsa de sangre y ni una propiedad donada a estos mercenarios ladrones y chupópteros acordaros que una de las que manda es la novia del ministro álvarez no os olvidéis de todas estas cosas sigamos la campaña de destrucción hacia la cruz roja por favor es momento de no parar ahora qué más tenemos por aquí música para mis oídos caluroso recibimiento a la delegada del gobierno en masa nasa música para mis oídos hijos de puta como os quieren socialistas el pueblo está calentito y dices bueno esto solo lo dicen aquí qué pasó en el campo del valencia este fin de semana música para mis oídos esto es el amor que tiene el pueblo al gobierno bueno no está nada mal para ser lunes no sé si sacar alguna cosita no lo otro ya son es más de lo mismo siguen escenas tremendas escenas aquí aquí tenéis al hobby levantando la voz a los vecinos para margarita si tienes la culpa porque eres una inútil que es la definición de la red aquella persona que no tiene utilidad o sea tú no tienes utilidad para lo que te han puesto y lo último que tienes que hacer es levantarle la voz a unos chavales que están de barro hasta las rodillas porque tú no has visto el barro de hecho ellos te lo dicen que vienes aquí ahora que no hay barro y entonces te pones subidita bueno familia mañana más vamos a ver a las 9 de la mañana cómo sale el enfermo este lególatra este y las tonterías que dice si hace falta en función de la que se lee luego haremos un nuevo vídeo feliz lunes y a ver si luego les damos caña a estos hijos de su madre hijos de fruta